Colt Children's Museum presenta Home Zone Experiencias de Aprendizaje que pueden hacer en casa. Hola, mi nombre es Natalia y hoy vamos a estar leyendo Gilberto y el Viento. Mi nombre es Gilberto y esta es una historia sobre el viento y yo. Oigo el susurro de viento en la puerta. Tomo mi globo y salgo a jugar. ¿A quién le gusta jugar? ¿Te gusta jugar? A mí sí. Al principio, viento es gentil y deja que mi globo flote en el aire. Pero de repente, tira de él y se lo lleva hasta la copa de un árbol. Viento, viento, lo llamo. Por favor, devuélveme mi globo. Pero no me hace caso. Simplemente se ríe y susurra. Al viento le encanta jugar con la ropa que está tendida al sol. Infla las fundas de las almohadas como globos, sacude las sábanas y enreda los tirantes del delantal. Desprende tantas pinzas de tener ropa como puede. Luego se prueba la ropa, aunque sabe que es pequeña para él. ¿Qué tienes puesto hoy? ¿Tienes una blusa así? Yo sí tengo un suéter. A viento le encantan los paraguas. Una vez llovía y abrí uno. Viento trató de quitarmelo y como no pudo, lo rompió. ¿Cómo crees que se siente liberto cuando el viento rompió su paraguas? Si no han pasado el cerrojo a la puerta de la cerca, en el parado, viento juega con ella. La abre y la sierra del golpe, haciéndola crujir. ¡Viento, viento! Lo llamo. Mientras me trepo a la puerta, dame una vuelta. Pero no puede, porque conmigo la puerta es muy pesada. Viento ni siquiera puede moverla. ¿Qué más podemos poner encima de la puerta para que pueda estar muy pesada? Cuando la hierba de los parados está alta, a viento y a mí nos gusta jugar a las carreras. El viento corre adelante, regresa y comienza de nuevo. Pero él siempre gana porque correr veloz sobre la hierba, mientras que yo tengo que correr a través de ella y tocar el suelo con los pies. Pueden correr rápido. ¿Quién va a ganar si coremos contra el viento? Cuando los chicos mayores juegan con sus cometas en la colina, viento los ayuda. Las eleva muy alto en el cielo y las mueve de un lado para otro. ¿Te gusta jugar cometas? ¿Tienen alguna cometa en casa? Pero si yo juego con mi cometa, viento no me ayuda. Ah, que huele. Pero el contrario, la deja caer. Viento o viento, le digo. Hoy no eres mi amigo. ¿Cómo se siente Gilberto? ¿Cómo creen? ¿Enojado? ¿Triste? En el otoño, cuando las manzanas están maduras, corro al campo con viento y me paro debajo del manzano. Viento sopla y siempre deja caer una para mí. ¿Tienes una manzana en casa, como Gilberto? Y cuando juego con mi barquito de vela, viento viene y lo impulsa, igual que ayuda a los marineros a navegar sus grandes veleros en alta mar. Cuando juego con mi molinete, viento se acerca a jugar conmigo. Primero, lo soplo para que él vea cómo lo hago. Entonces, lo extiendo y viento lo mueve. Y cuando él lo sopla, lo mueve tan rápido que apenas se distingue su forma y solo se escucha la dulce melodía de un celibido. ¿Cómo podemos soplar el molinete usando nuestras bocas? ¿Me pueden ayudar? Lo que más le gusta a viento son mis pompas de jabón. Él no puede hacer las burbujas. Tengo que hacerlas yo. Pero él sí las lleva en el aire para que el sol las colore. Luego las sopla para que regresen y me hace reír cuando revientan a mis ojos o en la palma de mi mano. A mí me gusta usar burbujas también. ¿Cómo podemos hacer burbujas? En el otoño, cuando las hojas de los árboles caen, me gusta varerlas y hacer una pequeña montaña con ellas. Y para demostrar que él puede varrer sin una escoba, esparece las hojas nuevamente y me sopla tierra en los ojos. Uy, a mí no me gusta tierra en mis ojos. A veces viento es tan fuerte que desprende los árboles y derriba las cercas. Entonces me da miedo. Corro a mi casa y cierro bien la puerta. Y cuando él me persigue, rugiendo y trata de deslizarse por el ojo de la cerudadura, yo le grito, ¡No, viento, no! Pero llega un día en que viento se siente cansado. Viento, viento, lo llamo en voz baja. ¡Oh, viento, ¿dónde estás? Contesta viento. Y mueve una hoja seca para que yo sepa dónde está. Entonces me acuesto en el pardo muy cerca de él y los dos nos quedamos dormidos a la sombra de un sauz llorón. Aquí vimos que Gilberto hacía muchas cosas con el viento. ¿Qué pueden hacer ustedes con el viento? Gracias por estar conmigo. Adiós. Gracias.